¿Qué es la violencia contra la mujer? Son situaciones que están ocurriendo y que afectan terriblemente a la mujer. Mire, la información que nos llega es de que a las 5.38 de la mañana una persona de nombre Edgardo Romero Álvarez llegó excedido de copas, llegó a su domicilio, tuvo una discusión con su mujer, la bañó de gasolina y le prendió fuego. Este hombre se dio a la fuga llevándose a una niña de tres años de edad. Hay un operativo en la región de Matías Romero donde ocurrieron los hechos en busca del hombre, pero también para poder localizar a la niña. Pues lógicamente su integridad física no es segura al lado de este sujeto y le están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para poder localizarlo. Edgardo Romero Álvarez, el sujeto que esta mañana prendió fuego a su esposa y está muy grave en un hospital de Matías Romero. Bueno, nosotros regresamos con nuestros invitados, autoridades municipales de San Martín, Tilca, Jete, que nos exponen pues esta situación, este fraude, este despojo de tierras. Y mire de lo que nos estamos enterando en el corte, en esta pausa comercial que acabamos de hacer, pero mejor que sean ellos los que nos informen. Resulta que los terrenos supuestamente los adquiere el gobierno del estado. ¿Con qué intención los adquiere el gobierno del estado? Digo, ustedes no estaban enterados. El presidente municipal en funciones trata de indagar por qué le llega un excedente del ramo 28. Parece ser que le ocultaban la información de este dinero, de este recurso, hasta que finalmente se entera que pues era por la venta de estas cuatro parcelas, parcelas que cuestan 150 millones de pesos. Ya nos enteró el presidente municipal que bueno, para venderlas es necesario someter eso a una asamblea, el pueblo tiene que estar de acuerdo. No se cumplieron estos requisitos, se revivieron muertos, gente que vive en Estados Unidos aparece ahí como que avaló el documento. Y bueno, en medio de estas irregularidades surgen otras irregularidades más. Natalio, Julián Sosa, supuestamente para qué uso iban a tener estos terrenos que se vendieron. Bueno, buenas tardes, auditorio. Primero que nada, pues este, estamos comentando con el presidente, aquí el compañero de Giral, de que los terrenos los querían para rellenos sanitarios. Pero desgraciadamente, en la área que escogieron es una área norte donde tenemos nosotros los mantos acuíferos. Y al afectar con el depósito de basura esas áreas, nos van a afectar a toda la comunidad y a todas las comunidades vecinas. Sí, porque todo eso se va a filtrar. Todo se va a filtrar. Imagínense, ahí a unos cuantos años vamos a tener unas epidemias enormes con nuestra gente, con la gente de nuestras comunidades vecinas. Entonces, nosotros queremos ahorita, con los compañeros aquí, ponerle un paro. Decir al gobierno actual, a nuestro gobernador actual, que tome cartas en el asunto. Nuestra comunidad ha sido una comunidad muy pacífica, muy centrada. Somos de comunidades muy, este, con educación. Tenemos un tema muy, muy centrado en la educación, en el turismo. Y nosotros no queremos que esto pase a mayores. Ya nuestros compañeros informaron de qué manera también han hecho esas escrituras, toda esta venta de terrenos. Cuánto engaño con nuestra gente. Y el problema nosotros que queremos es solucionarlo, porque nosotros somos las autoridades actuales que estamos iniciando este trilenio. No queremos que sigan los problemas para nuestra gente, para nuestras nuevas generaciones. Por eso es que estamos aquí denunciando estos hechos, que ellos nos están dando la información. Y ese es el tema y el punto al que venimos. Que ahorita, pues, nuestro gobernador actual, tome cartas en el asunto, llegue hasta el final, hasta el final de los hechos, que investigue completamente dónde se quedó el dinero. Porque, como dicen los compañeros, a la comunidad no se le ha apoyado con un solo centavo. ¿Nunca recibieron 50 millones de pesos? No, nunca. Más, en el acta dice que en la tesorería del ejido iban a llegar 20 millones de pesos, los cuales, cuando nosotros llegamos, solamente había 5 pesos que nos entregaron los que salieron. Entonces, aquí la situación es pedirle al gobernador que nos apoye para nulificar exacta. Nulificando exacta, de hecho, tiene que venirse todo abajo, porque por los malos procesos, pues, o sea, está toda viciada. Entonces, aquí la gente dice, pues, yo no firmé y aparece mi firma. Entonces, al tener a muchas personas que no firmaron, esta acta, pues, no tiene la validez que debería de tener. Y aquí tenemos que ver también con la notaria pública que hizo las escrituras. Bien, a los adultos mayores que firmaron estos documentos, sin saber que iban a ser utilizadas sus firmas para avalar parte de esta acta, les hicieron creer, o más bien, había el rumor de que los terrenos iban a dar a manos del gobierno del estado. ¿Realmente tiene la posesión el gobierno estatal de estas cuatro personas? No, no, no. No, él no lo tiene. ¿No lo tiene? No. Están en nuestro poder. Ya lo checaron, ya lo corroboraron. O sea, no, perdón, no tiene la posición, precisamente porque no hemos permitido nosotros que tomen posición, por eso tenemos nosotros, estamos demandados. O sea, tenemos problemas legales, porque cuando el señor Tereso estaba como presidente y un servidor, pues, en ningún momento permitimos. En una ocasión contrataron a una empresa llamada Olmos, y es la que llevó mucha gente, y intentaron ellos, este, cercar, poner postes, pues, pero nosotros no lo permitimos, y a raíz de eso, pues, nosotros ya prácticamente nos enfrentamos con estas personas, con esta empresa, pero, pues, ellos eran mandados por personal del gobierno. Bien, la información que hay, información también que no está muy clara, es de que el gobierno del estado es poseedora o es dueña de estas cuatro parcelas. ¿Ustedes han investigado quiénes son los reales propietarios, o por lo menos a nombre de quién aparecen estas parcelas? Sí, ellos, o sea, son propietarios, entre comillas, en documentos. Sí. Pero la posesión nosotros la conservamos, pues, sí, la estamos conservando. Las escrituras que tenemos aquí a la mano salen a nombre de Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico. Otra está a nombre de Alberto Vargas Varela y otras de Gabriel Morales Ronzón. Es decir, quienes supuestamente compran no es el gobierno del estado, son particulares. En este caso, los exfuncionarios de la administración de Gavino Cue. Así es. Miren, además, qué bonito, ¿no? Ese es el detalle, ellos son dueños de esas parcelas y ya le hacen decir que son del gobierno. Entonces, ahí también hay un punto más que aclarar y checar cómo está esa situación de fraude. Ahora, por estar defendiendo un derecho que les corresponde, tierras que no han sido vendidas, tierras que les fueron arrebatadas con engaños, despojadas prácticamente, ahora están enfrentando ustedes un procedimiento de carácter penal. Así es. ¿Cómo va este tema? Pues, ahí lo vamos llevando. Ahorita el licenciado que lo estaba viendo parece que ya no quiere. Entonces, hoy lo estamos poniendo con otro abogado. ¿Hay amenazas? Durante el periodo de Gavino recibimos amenazas, que tenemos que aclarar, ¿no? Que a partir de que tomó el licenciado Alejandro el gobierno, no, no nos han hecho amenazas. Pero durante el periodo de Gavino, sin muchas amenazas. ¿De qué carácter? ¿Les hablaban por teléfono? Nos hablaban de que si no entregamos las tierras, ya no iban por nuestra cabeza. Hay situaciones de ese tipo, amenazas de muerte. Oye, qué barbaridad. Esto lógicamente les preocupaba, me imagino. La verdad, no sabemos de dónde venían, obviamente, porque siempre son anónimas. Pero, pues, por algo nos amenazaban, ¿no? Entonces, a partir de que entró el gobierno de Alejandro, el señor Alejandro, no. Bien, entonces, según el registro público de la propiedad, el gobierno del estado no aparece en los documentos como dueño de las parcelas. Sí, en algunos casos sí mencionan que ellos lo compraron a nombre del gobierno. A nombre del gobierno, pero los propietarios, según esos documentos, son ellos. Sí, así es. Así es. ¿Han tenido ustedes acercamiento con el actual gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Han buscado. Estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Esperamos que nos habían dicho que en esta semana, pero hasta ahorita no nos han notificado. Pero estamos precisamente en la solicitud. Estamos con algunas personas que están relacionadas en la política. Nos están acercando a la presencia para una mesa de negociación, una mesa de trabajo. Bien, independientemente de la búsqueda de una salida de carácter político a través del gobernador del estado, hay otro tema, otro paso que tienen que seguir, que es el del carácter legal. El juicio. Llevar esto ante los tribunales. Así es. Natalio, ¿cómo van las cosas? ¿Qué les han dicho a sus abogados? ¿Hay posibilidades de que recuperen estas tierras? Digo, a ver, estos procesos son tardadísimos, ¿no? Y además costosos. Así es. Pues hasta ahorita se está trabajando cautelosamente con los compañeros y lo que queremos es, como dijo, llegar a una mesa de diálogo. Aclarar la situación de que se llegue a transparentar todo. Nosotros, como dijo el compañero, estábamos en la mejor disposición de cambiar los lugares, pero estos señores que acaban de mencionar se cerraron, completamente no le dieron información a nuestro expresidente, al compañero presidente de Bienes Ejidales. Entonces nosotros ahí estábamos esperando la información, la que nunca llegó. Ahorita nosotros con los abogados se está empezando a trabajar, a sacar información real para ver y seguir, darle seguimiento a esta situación. Bueno, eso va a llevar un poquito de tiempo. Sí, claro, muy tardado además. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con nuestros invitados, las autoridades de San Martín Tilcajete, que pues exponen un fraude con la adquisición de parcelas para la construcción de un relleno sanitario. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de cubrir precisamente para la construcción de rellenos de esta naturaleza? Tiene que haber sin duda un estudio de impacto ecológico, porque no es cuestión nada más de decidir este terreno me gusta para un relleno sanitario, debe de hacerse un estudio y de eso vamos a estar hablando, regresando de la siguiente pausa. Vamos y regresamos.